Yo lucharé la idea de encarnación del dolor La imílica de dicha que me perdió Que ha volado en presa por mi alma Yo lucharé a sus lámbares la desidia en su honor No hay más remedio que tachar su voz De la licha de enanas que me calma Y si de la noche cara pudiera sacar mi lamento O en mi apuñada cara pudiera sacar lo que cuento Si me cuenta la mañana que no era princesa de cuento Y por más que ya me pegué, no te puedo evitar liar Nadaré cuando trajo que te he olvidado tal vez De la mirada que no pude ver Y de la mirada que nunca más me ve De la otra vez, me voy a estar por el paso y llenme al ser Un recuerdo de la luna al caer Tengo la vida que propice al querer Y si vuelvo a la mirada cuando me cansé de todo muerto Si la cara que me lleva no puede aliviar mi desierto Si me llevan a la suerte no debo sangrar con tu aliento Y si llega a verte nada que podrá calmar desaliento Yo bañaré, no te apretaré y me corto tu olor Y con mi sangre dibujo una flor Que me recuerde que me duele mi amor Llevaré como bandera los copetas ayer Piso las mismas calles que vi Y el amor con tu vida al pasar Y si diera la llegada pudiera sacarlo Y si me va a la mirada cuando me cansé de todo muerto Puedo sacarlo Si la cara que me lleva no puede aliviar mi desierto Y si la cara que me piste siempre lleno Y con lo que yo ayer no me puedo evitar liar Soltaré la idea de incandación del dolor Egrindicar la dicha que me perdió Que ha cortado el desamor mi alma Cotaré a su renda en la desidia en su honor Y más de medio que tache en su voz De la dicha de nada que me calma Y si vuelvo a la mirada cuando me cansé de todo muerto Si la cara que me lleva no puede aliviar mi desierto Y el amor con tu vida pudiera sacarlo Pero en el frente no debo sangrar con caliento Y si la cara que me lleva no puede aliviar mi desierto Y me sabe a la idea que pueda calmar desaliento Soñaré, lanvo que tal y me corta otro dolor Y con mi sangre dibujo una flor Que me recuerde que me duele mi amor Otra vez, asumirme la desidia del honor Ni más remedio que tache el suelo De la lista de nanas que me calman Gracias por ver el video